Tuve la oportunidad de conocer a alguien muy especial y estoy hablando de Paolo Guerrero ¿Quién es tu jugador preferido de la selección peruana? Paolo Guerrero Paolo Guerrero Bueno chicos, lo prometí es de dudas Estoy aquí con Paolo Guerrero ¡Un fuerte aplauso para él! Paolo Paolo Paolo, ¿cómo estás? Bienvenido a 321 Mariapía ¿Cómo estás? Bien, muy bien Bueno, son muchos los chicos que quieren saber un montón de cosas de ti ¿Cómo era de niño? ¿Eras terrible? ¿Eras tímido? No, siempre he sido juguetón ¿Siempre? Siempre me he caracterizado por ser juguetón Ser bien tímido Creo que demasiado tímido Sí, siempre, hasta ahorita ¿Y por qué las chicas de tu barrio te decían Damián? A ver, cuéntame ¿Y cómo sabes eso? Yo lo sé Yo lo sé Las personas mayores fueron los que me pusieron Damián ¿Las personas mayores? Sí ¿Y en el colegio eras tan terrible como en el barrio o no tanto? Me han castigado muchas veces ¿Te han castigado? Mayormente en los campamentos porque solía molestar a una que otra amiga o compañera De alguna u otra manera, jalarle el pelo o tumbarle las carpas, por ejemplo Dios mío, terrible era realmente Revisando en YouTube, te vi en el programa de Hola y Hola ¿No? En el año 94 Si no me equivoco Y tú eres un jugador de Alianza Lima Ya en ese momento Pequeñito Y llevabas en la camiseta el número 5 ¿Eso significa que eres defensa? No Entonces, corrígeme El tema fue que para esa fecha como que no había un número correspondiente que le corresponda a uno O sea, simplemente nos dieron porque íbamos a ir al programa de la Ayola y nos dieron cualquier número ¿Ah, sí? ¿Y entonces jugabas como atacante también ahí en Alianza Lima? Siempre he sido, toda mi vida siempre he sido delantero ¿Y qué recuerdos trae Alianza Lima? Tengo demasiados recuerdos y las personas, o sea, conocí muchas personas O sea, me abrió puertas y hasta, bueno, fui parte del Colegio Reyes Rojos por Constantino Carvalho Que se hizo Sociedad de Alianza Y bueno, o sea, tengo muchos recuerdos Tanto futbolísticamente como personal Conocí a muchas personas Jugué con muchísimos O sea, tuve muchos compañeros Que ahora están en la profesional ¿Y cómo decís de pequeñito empezar con el fútbol? En mi mente siempre ha estado que yo siempre quería jugar fútbol ¿Siempre? No había otra O sea, yo ya me consideraba, yo creo, parte de O sea, como futbolista profesional O sea, de pequeñito tú dijiste, yo voy a llegar a hacer un gran... Sí, hacía mi vida, hacía, me privaba de muchas cosas ¿Y fuiste disciplinado? Que es algo que los chicos tenían que escuchar ahora Muy disciplinado O sea, me privaba de muchas cosas O sea, tenía, por ejemplo, primos que se iban a fiestas Y yo no, o sea, yo antes de mis partidos me concentraba ¿Pero tú solo o vamos a decir que tus papás también jugaron un rol importante en el sur? Obviamente, me hablan mucho O sea, escuchaba Yo siempre he escuchado los consejos de mi papá Y siempre de las personas mayores Y siempre he tratado de captar todo lo que me decían Y bueno, creo que fue fundamental O sea, tú eras de los niños que cuando era chiquito No decías, voy a ser policía, bombero, profesor, no, futbolista No, futbolista De todos maneras Estaba clarísimo ¿Creen haberlo visto todo? Pues no se pierdan la segunda parte de la entrevista a Paolo Guerrero ¿Tu plato favorito? Eh, tengo dos ¿Cuál? ¿Cuál es? Así de ahí Muy bien chicos, llegó el momento de ver la segunda parte de la entrevista a Paolo Guerrero Pero quiero decirles algo muy especial Aquí Roby tiene la pelota autografiada La segunda que ustedes se puedan llevar hoy aquí en el programa Así que terminando de ver la entrevista Pues me llaman para que se la puedan llevar Así que adelante Adelante Paolo A ver ¿Qué tan fuerte fue ese proceso? Fue lindo porque como que me despegaba de mis papás Y como que yo, o sea, me iba a vivir O sea, hacer mi vida como, o sea, solo O sea, siempre fui como que hijo de mamá O sea, fue el último hijo de mi mamá Y siempre me engreía y todo eso Y pasé a formar parte, bueno, a cuidarme yo mismo A tener mis responsabilidades ¿Pero nunca te sentiste solo? ¿Nunca sentiste que extrañabas demasiado? ¿O en algún momento dijiste quiero regresar? Sí, claro, el primer mes creo que fue terrible O sea, yo llamaba todos los días a mi casa A mi enamoradita que tenía en ese momento ¿Qué se llamaba? Selena Si se mueva Pero, ¿tengo que decirlo? No, no, no Fue durísimo, durísimo lo que pasó O sea, hablaba inglés del colegio Que era regularísimo Básico, básico, total Era regular menos ¿Pero qué te decía tu mamá, tus papás en general Cuando hablaban contigo y le decías Me daban fuerza en realidad Porque, o sea, yo les decía que los extrañaba Extrañaba en realidad a todos mis amigos Extrañaba mi vida acá en Lima Y bueno, me fui acostumbrando Me fui acostumbrando al frío Me fui acostumbrando a la nueva cultura A las nuevas personas A mis nuevos compañeros ¿Y ahora hablas hasta alemán? Ya, 10 años Perfecto Bueno, no soy un alemán Pero sí hablo alemán Tú siempre has sido muy unido a tus papás, ¿no? Sí, muchísimo Sí, siempre, o sea ¿De contarle todo? O algunas cosas Algunas cosas Algunas cosas Sí, o sea, siempre he tenido buena relación con los dos Y para qué, o sea, siempre como que he tenido una relación bien abierta con ellos ¿Cómo puedes decirle a los chicos que, no sé, cuando van perdiendo un partido no se desanimen Que hay forma de voltearlo? Porque la garra es fundamental cuando estamos en la cancha, ¿no? Pero es parte de él, ¿no? Sí, pero no todos lo tienen No, pero obviamente Si uno va a competir, obviamente tiene que ser picón, ¿no? O sea, no quiere perder O sea, la competencia es así El que pone al final todo lo que se tiene que poner Y el que quiere ganar, al final va a ganar porque lo quiere conseguir ¿Cuáles son los tips que tú le podrías recomendar a un niño? A un niño pequeño, en realidad, que se dediquen al deporte, ¿no? Y bueno, obviamente que no se descuiden de los estudios, que es muy importante, ¿no? Pero que se dediquen al deporte y que se definan O sea, qué es lo que quieran hacer O sea, yo como padre, por lo menos yo, o sea, decidiría, o sea, que mi hijo quiera hacer lo que... Los chicos tienen que hacer lo que quieren ser Así es, y los voy a apoyar y siempre les voy a dar sus consejos que requieran Algunas cortitas, ya estamos casi acabando ¿Tu plato favorito? Tengo dos ¿Cuál? ¿Cuál es? Así de gallina, vamos a dar ¡Qué rico! ¿Tu hobby que no conocemos? ¿Bailar? No bailar No, jamás Música Perfecto, igual que yo ¿Color favorito? El color favorito, el azul ¿Canción o música preferida? Porque reggaetón, hip hop ¿Una marca de auto? ¿Una película? Man on fire Un actor Brad Pitt ¿Qué significa para ti tu mamá? Mi mamá Dios ¿Tu papá? También ¿Tus compañeros del fútbol? A los que les agarro mucho respeto y bueno, me fascina jugar con ellos ¿El profe Margarián? Un gran técnico, un sabio del fútbol y bueno ¿Los hinchas? Son de soporte, obviamente, y bueno, nosotros cuando jugamos creo que sentimos el apoyo Y bueno, eso hace que te motive más Y en general los niños Que hay mucho talento aquí en el Perú y que bueno, esperemos exportarlo cada vez más Los niños, cuando algunas veces le he preguntado ¿Qué quisiera ser de grande? Me han contestado, quisiera ser como Paolo Guerrero ¿No has escuchado antes eso? No ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué opinas? A mí me enorgullo hace un montón y cada vez me motiva a escuchar que un niño, bueno, diga que yo quiero ser como yo O sea, obviamente, bueno, he conseguido esto por el esfuerzo que puse, el empeño Y por la ayuda que me dieron mis papás también, ¿no? De estar atrás mío Bueno, estoy feliz de conversar contigo, en realidad creo que más felices todos los niños del Perú Y te traigo dos regalos chiquitos, uno es este Que es una tarjeta que te han hecho los chicos Gracias Que dice, que la tienes que ir abriendo, ¿ah? O sea, no es tan fácil, no es tan fácil Para Paolo, los niños del Perú Queremos ser guerreros como tú Este es para ti Y bueno, ahí también te traemos un presente de programa Gracias, muchísimas gracias Sabemos que tienes un niño que tiene que bailar las canciones de nosotros En 3, 2, 1, María Pía Así que este sí es para él Ok, gracias Y esto es para ti De Argentaria, para que te lo lleves hasta allá, hasta Alemania Y te acompaño siempre Oh, muchísimas gracias, te agradezco No, de verdad, hemos estado felices de estar contigo Gracias por la oportunidad de conocerte un poquito más Y toda la suerte del mundo, en todo el camino que es largo hasta el mundial Así es, muchísimas gracias Gracias a ti Chao Ay, voy a llorar Me encantó la entrevista Conocimos un lado que no conocíamos de Paolo, ¿verdad? Ay, sí, María Pía Yo solamente lo había visto metiendo goles Sí, imagínate Mira todo el esfuerzo Todo el empeño que le ha puesto a su carrera Para ser un gran futbolista internacional Miles de éxitos para ti Un besote, Paolo, de verdad Y mira, esta pelota no la firmó él mismo Así que, digo, aló ¿Quién se la quiere llevar? Aló Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo María Muy bien, ¿y dónde nos llamas? Desde Martín de Porres ¿Cuántos años tienes? Quince ¿Y mueres por Paolo? Sí Yo también Chócate la, chócate la, chócate la Esta pelota la firmó Guerrero con su mano, ¿eh? Por si acaso Claro, pues, sí, su plumón Ya está Muy bien No, 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 no Gracias por ver el video.